FM de 89.1 Radio Universidad Tema de mañana, atención, el Centro de Industriales Panaderos del Oeste mañana va a llevar a cabo un panazo ¿Recuerdan? El 25 de abril se hizo un panazo en el Congreso de la Nación como modo de protesta y de visibilización de la problemática que atraviesa todo el sector panaderil en virtud de los altos costos que están teniendo desde hace algún tiempo no solamente con el aumento de tarifas, gas, luz y demás sino también con la materia prima primordial, el insumo principal del sector que es la harina se le ha disparado el precio de la harina de 300, 400 pesos hasta 800 pesos en algunos casos con lo que el pan que antes valía 40, 45 pesos ahora lo tenemos que pagar en el mostrador entre 65, 70 pesos en el mejor de los casos entonces esta situación hace que el sector de panaderos esté realmente muy preocupado porque caen las ventas, se cierra el mercado y los costos siguen siendo siderales esta situación mañana se va a visibilizar aquí en la provincia de Buenos Aires con un panazo donde se va a estar regalando 5000 kilos de pan frente al Congreso en el día de mañana desde las 10 y media del miércoles pero también a nivel local se va a hacer lo propio exactamente aquí en La Matanza también se está llamando al panazo matancero porque esto está organizado desde el Centro de Industriales de Panaderos de La Matanza a través de la Secretaría de Desarrollo Social y van a hacer entrega de pan en los comedores e instituciones que acompaña la Secretaría en cuatro puntos del distrito después si querés detallamos bien en cada una de las direcciones pero es en Casanova, Castillo, Catán y en San Justo perfecto, vamos a conversar unos minutos con Emilio Majori vicepresidente de la Asociación Panaderil de la provincia de Buenos Aires y a la vez presidente de la Federación de Industriales Panaderos de La Matanza lo tenemos en línea y lo saludamos, ¿cómo le va? Majori Ariel de la Aquila los saluda buenas tardes muy bien, Ariel, a tu colaborador y tu radio escucha, muy buenas tardes Emilio, bueno, situación compleja, ¿no? la del sector por estos días bueno, hace... desde el 9 de febrero a principio de febrero con el tarifazo y después las consecuencias de ese tarifazo en toda la industria en general a la cual llegó también a la industria molinera y hoy estamos como en el preámbulo, ustedes lo decían muy bien una harina que se estaba pagando 280 pesos y está 750 pesos y no transcurrieron más que dos meses nomás, ¿no? ahora, ¿qué se debe... esta forma de protesta es porque no tenemos la respuesta de las autoridades que tienen que aplicar las reglamentaciones y hacer cumplir con los convenios y con los... de alguna manera de... de protestar protestar pacíficamente, que nos tengan en cuenta el sector panaeril que hace un par de años que viene olvidado por las autoridades es el rubro que más mano de obra da en el país somos de 38 a 40 mil empresas en todo el país en la provincia de Buenos Aires, 10 mil empresas y están en vía de extinción por lo tanto, queremos llamar la atención de la gente de los funcionarios que nos atienden pero lamentablemente no está... no están las condiciones dadas para hacer cumplir las reglamentaciones nosotros estamos pidiendo de alguna manera estamos pidiendo ver si hay alguna... se puede hacer como se hizo en otras oportunidades una harina subvencionada para el consumo interno bueno, no estamos teniendo respuesta y por lo tanto queremos hacernos notar simplemente, pacíficamente queremos hacer lo que vamos a hacer mañana Emilio, ¿a qué se debe la disparada en el precio de la harina? porque es un producto nacional un producto que, bueno, aburta, ¿no? sí, sí sí, sí, ahí está garantizada la cantidad de trigo para el consumo interno y bueno, pero el problema es que el productor tiene vía libre para exportar y quiere el precio internacional acá por lo tanto, estas son las consecuencias que estamos pagando nosotros queremos de todas maneras tratar de solucionar el problema para el bien de la población que pueda tener el pan de cada día en su mesa nosotros ponemos toda la voluntad del mundo llevamos la complejidad que tenemos en estos momentos y alguna solución como primero una subvención a la harina que se hizo en varias oportunidades y otra que empiecen a aplicar las reglamentaciones que están vigentes a los clandestinos a los que no pagan impuestos por lo tanto que tenemos una competencia completamente desleal a esto se le suma la cuestión tarifaria, ¿no? supongo que es el costo de producción también ah, por eso, pero ya que la cuenta sacar a cuenta que al aumentar el volumen de dinero que va a girar los impuestos siguen aumentando porque es un tanto por ciento de la boleta que viene la luz, el gas, el agua yo te hago una simple comparación en el mes de febrero en una panadería de acá en Matanza vinieron 2.000 pesos de agua y en el mes de marzo le vino 9.800 una cifra impagable impagable no solo eso esa misma casa tenía 4.000, 4.500 pesos de luz le vinieron 22.000 de gas tenía 4.000 pesos y le vinieron 18.000 ahí tenés ya 30 y pico de mil pesos de más que vos vendiste el producto con el precio viejo, ¿no? Emilio, ¿y el consumo cayó también? digo, además de subir los costos no, no, el consumo el consumo no cayó el consumo cayó en las panaderías formales porque no se puede vender como con los clandestinos quiero que me entienda el clandestino no paga ningún impuesto entonces él tiene la mitad del costo que tenemos nosotros menos de la mitad claro, ¿y a cuánto vende el kilo de pan? y el kilo de pan lo puede estar vendiendo 30 pesos en estos momentos 35 y la panadería y la panadería lo tiene que vender 60 a 65 pesos el doble entonces, ¿qué es lo que pasa? la gente del barrio va a la panadería a comprar su fatura y algunas cosas exquisitas que se hacen dentro del gremio y el pan lo compra a la vuelta que lo ven lo compra a la mitad de precio sí, claro ¿y tuvieron algún tipo de acercamiento con autoridades de la Secretaría de Comercio Interior? con el Ministerio de Producción? mira, estuvimos a nivel nacional en la Secretaría de Comercio con el subsecretario de Comercio hace dos meses, dos meses y pico que iba a tratar de solucionar el problema no solucionó nada estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires con el secretario el ministro de Agroindustria y bueno, no nos pueden dar respuesta Emilio, ¿tuvieron que cerrar locales, despedir empleados? bueno, en la provincia de Buenos Aires el último año el último año es han cerrado más de 100 panaderías en la provincia de Buenos Aires ¿y cuántas fuentes de trabajo son? bueno, fuentes de trabajo sacan de 7 personas por panadería o sea, 700 personas solo en la provincia de Buenos Aires son personas que, lamentablemente porque el panadero con el transcurrido de los años se hace un poco de una familia el trabajador y el empresario somos todos laburantes el empresario es el sacrificado ¿por qué? porque sabe cuándo se levanta a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana o a las 6 y no sabe cuándo termina el día ¿y? y siempre comparte más con los obreros que con la familia y no hay sábado, no hay domingo ahí son todos los días no hay nada, no hay nada ni calor ni frío ahí son todos los días iguales nada, todos los días iguales bueno, mañana entonces van a hacer esta medida de protesta después de las 10 y media de la mañana van a estar en Plaza Congreso frente al Congreso para que los funcionarios que tienen el poder de aplicación de las reglamentaciones pero no rigen se pongan a trabajar en abril ya hicieron un panazo y no pasó nada después de esa no, después sí te llaman te dan un café te pasan las manos tranquilos todos somos dos todos amigos pero la solución no viene Emilio, mucha suerte ojalá puedan gracias a ustedes por dejarnos expresar y difundir toda esta malaria que estamos pasando la industria panadería le mandamos un saludo muchas gracias igualmente para vos Emilio Majori vicepresidente de la Asociación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires y además presidente aquí en La Matanza de la Federación Industrial de Panaderos mañana a 10 y media en el Congreso otro panazo 5.000 kilos de pan van a regalar los panaderos los productores y también tendrá su réplica aquí en distintos puntos de La Matanza tomen nota a ver exactamente porque lo decíamos antes los panaderos del municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Desarrollo Social van a repartir aquí en Matanza 1.000 kilos en este caso a diferencia de los 5.000 en el Congreso la entrega se va a realizar en simultáneo en la localidad de Casanova Isidro Casanova va a ser en el Club Casanova en la calle Coronel Juan Francisco Seguí esquina Madrid eso es en el Club Casanova en Castillo La Ferrer porque está ubicado cerca del límite va a ser en la delegación municipal que está en Estrada y Montt por otro lado en González Catán justamente en el Centro de Industriales Panaderos Unidos que esto es en La Matanza Sur es en la avenida Juan Manuel de Rosas ruta 3 16.755 y de este lado en la localidad de Lomas del Mirador va a ser en la Secretaría de Desarrollo Social situada en Juan Manuel de Rosas 4358 a mí un dato que me llamó la atención que decía Majori recién que el consumo no se había visto afectado en estos días creo que fue hoy uno de los programas de la mañana hablaban con un comerciante que tenía una panadería y decía que sí que bajó por supuesto porque la gente muchas veces no va a pedir un cuarto, medio kilo lo pide dame 10 pesos de pan dame 20 pesos de pan quizás la gente está gastando lo mismo pero llevando menos cantidad de producto claro la diferencia que hace Majori que a lo mejor en el comercio que vende barato que lo enmarcan en la informalidad el consumo de pan continúa o se intensifica ahí y le baja a los que tienen que cobrar el pan al precio que pueden cobrar muchas veces no baja baja en cantidad de producto vendido la gente va y pide 10 pesos 20 pesos claro como cuando cargan nafta yo pagué lo mismo pero cada vez te dan menos cada vez te dan menos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca